Cartagena no se puede entender sin su Semana Santa y la Semana Santa no se puede entender sin Cartagena. Nosotros creemos que el deber del Ayuntamiento es apoyar, promocionar y difundir nuestra Semana Grande, la realización también de la Semana Santa y todos los actos que giran en torno a ella, como es el cárcel, como es la elección del cárcel que hoy nos ha convocado aquí. Es cierto que nuestra Semana Santa, por su majestuosidad, por su historia y también por estar declarada de interés turístico internacional, tiene que guardar unos ciertos cánones y una cierta calidad y la decisión que se ha tomado y ahora la explicará la Presidenta de la Junta de Cofradías, pues responde a esos criterios. Nosotros creemos que ha sido la adecuada, la correcta y es la que nuestra Semana Santa se merece para seguir estando a la altura y para hacerla cada vez mejor y más grande. Vamos a ver, en principio pensamos, después de haber deliberado, ha sido una deliberación bastante difícil y complicada, pero finalmente pensamos que los carteles presentados, las propuestas que nos han hecho, pues no cumplen con los mínimos establecidos para un criterio de evaluación. Por tanto, pensamos que es mejor dejar de cierto el premio, el concurso y seguiremos ahora con los cánones que mandan las bases con respecto a este momento en el que declaramos de cierto el concurso. Porque, como dice nuestro concejal, la Semana Santa de Cartagena está declarada de interés turístico internacional y nosotros tenemos que estar a la altura de esa declaración y intentaremos que así sea.